En esta semana hemos iniciado una jornada de vacunación para los funcionarios de salud de esta instalación, en donde se está aplicando la vacuna contra la influenza. Esta jornada se va a desarrollar de 7 de la mañana a 7 de la noche en dos jornadas, en donde hemos colocado puestos de vacunación para brindar la accesibilidad a nuestros trabajadores. Es importante la aplicación de la misma, ya que prevenimos las complicaciones en personal con factores de riesgo y de igual manera poder brindar una mejor atención a nuestros pacientes.